Esta es la canción de Gigi Menningstown A veces es mejor llorar tras los barrotes por el sueño Esta es la canción, se va a llamar como tu madre quiera Ya te digo, yo te llamo Gigi Menningstown Gigi Menningstown Gigi Menningstown Alastos, alastres Men te cofí o anisbredos Gigi Menningstown Y tu idioma que no sé cuál es Es parecido al irlandés Y el llanto que sí que comprendo Tienes hambre o ganas de jugar No puedes mantenerte en pie No voy a darte mi teléfono Esta es la canción, se va a llamar como tu madre quiera Porque eres un sol Te llamo Gigi Menningstown Gigi Menningstown Gigi Menningstown Gigi Menningstown Gigi Menningstown